Hola, soy Handigard de Azabal y espero que te sirva mucho este tutorial. En este vídeo te voy a enseñar cómo levantar los puntos del escote. Lo que hacemos es tomar una hebra, por supuesto del mismo color, pero yo lo voy a hacer con un color distinto, para que tú puedas ver cómo queda. Tenemos acá los puntos, ¿cierto? El punto jersey. Entonces vamos a elegir uno de los bracitos de la B corta. Meto el palillo. Y con mucho cuidado saco la lanita por ahí. Me voy a la segunda espiguita B corta y hago lo mismo. Con mucho cuidado. Y hago lo mismo en la tercera y así sucesivamente con todos los puntos que yo necesite. Esto para que quede bien hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia para que la tensión vaya siendo la adecuada. Y se va a ver así.